Sí, ya estamos aquí. Con miras a obtener su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Sabemos que la actualización permanente de los estudiantes de Derecho definitivamente redunda en lo que es su formación integral y en ese sentido, dicho grupo ha tenido la complacencia de obtener el enlace, la colaboración con tres expositores quienes expondrán diferentes temáticas de relevancia jurídica en la noche del día de hoy, para lo cual le reiteramos nuestro agradecimiento. En primer lugar, vamos a concederle la palabra a la estudiante Cris Míguez para iniciar pues con la presentación de los expositores, no sin antes adelantar algunas consideraciones previas en este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. En nombre del grupo 161 de Derecho y Ciencias Políticas de ISAE Universidad, tenemos el agrado de presentarles la labor social a través de un conversatorio jurídico en donde tendremos tres expositores especiales profesionales del derecho. No sin antes agradecerle al Dios Todopoderoso por habernos permitido llegar a la culminación de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, por estar con nosotros, guiándonos y dándonos perseverancia y ánimo para seguir adelante. Gracias Jesús. A continuación les comparto dos versículos bíblicos que dice así. Todo me es lícito, todo me es permitido, sin embargo, no todo me conviene. Primera de Corintios 23.10. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Proverbio 21.21. Hoy tendremos tres expositores expertos en materia jurídica con los siguientes temas. Primera panelista, la licenciada Janet Barrera con el tema situación jurídica de la trabajadora embarazada en tiempos de pandemia. Segundo panelista, el licenciado Jorge Rovira con el tema regulación jurídica del delito de extorsión en Panamá hacia una mirada del Ministerio Público. El tercer panelista, el licenciado Luis Rivera Calles con el tema evidencia digital informática y cadena de custodia en el proceso investigativo. Le recuerdo a los panelistas que tienen 50 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas y respuestas. A continuación, le presentamos a la primera panelista, la licenciada Magíster Janet Barrera con el tema situación jurídica de la trabajadora embarazada en tiempos de pandemia. Resumen académico, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Posee una maestría en Derecho Laboral de la Universidad Santa María la Antigua y recientemente tiene una certificación de seguridad y salud laboral por la Universidad Santa María la Antigua. La licenciada Barrera es abogada en la firma Morgan y Morgan y ejerce en el Departamento de Derecho Laboral desde hace seis años. Es también tiene una experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia laboral y seguridad social. Entre sus funciones podemos mencionar conciliaciones laborales, confección de reglamentos internos de trabajo, procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo. La licenciada Barrera también ha estado muy involucrada en las actividades pro bono de la empresa, y la licenciada Barrera actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio Nacional de Abogados. Sin más preámbulo, le dejamos con la licenciada Janet Barrera. Bienvenida licenciada, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, realmente agradecerles a Dios por permitirme participar en este conversatorio, a la Universidad ISAE y al grupo 661 que está en el día de hoy realizando esta exposición para su actividad de graduación. Es muy importante, incluso este tema de la situación jurídica de la trabajadora embarazada en tiempos de pandemia es una realidad que en estos momentos estamos viviendo, y por lo tanto, incluso, es muy importante que ustedes lo hayan tomado en cuenta para su actividad. Así que vamos a iniciar con la exposición. Para nosotros es muy importante señalar que la protección jurídica de la trabajadora embarazada es una garantía constitucional, y también, por lo tanto, nos encontramos dentro de un momento tan difícil como ha sido la pandemia, tratando el Estado y las leyes, tratando de proteger esta garantía constitucional. La Constitución Política de Panamá, en el artículo 72, nos señala que se protege la maternidad de la mujer trabajadora, la que esté en estado de gravidez, no podrá ser separada de su empleo público particular por esta causa, durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las ocho que le siguen. gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo, y conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato. Al reincorporarse, la madre trabajadora a su empleo no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley, la cual reglamentará además las condiciones especiales del trabajo de la mujer en estado de primeras. El Código de Trabajo, en el artículo 105, sustenta también esta garantía constitucional al indicar que la protección de la maternidad de la trabajadora es un deber del Estado. Perdón. También hablamos de la ley 51 del 27 de diciembre de 2005, en el artículo 146, donde señala, esta es la ley de la Caja de Seguro Social, donde menciona que el subsidio por maternidad, las aseguradas cubiertas por este riesgo que tengan acreditados en su cuenta individual, a lo mínimo de nueve cuotas mensuales en los doce meses anteriores al séptimo mes de gravidez, percibirán un subsidio por maternidad que corresponderá a las seis semanas anteriores y a las ocho siguientes al parto, con independencia de que haya cesado sus labores. El monto del subsidio semanal ascenderá al sueldo medio semanal sobre el cual hubiera cotizado en los últimos nueve meses de cotización. Y se suspenderá el subsidio por maternidad cuando la beneficiara, efectúe trabajo alguno remunerado durante el periodo de descanso obligatorio. Estas son las normas que actualmente protegen la mujer embarazada, a la trabajadora embarazada. Ahora bien, nos encontramos ante una pandemia mundial que fue la pandemia del COVID-19 y producto de esta pandemia efectivamente han surgido un sinnúmero de regulaciones laborales y que obviamente dentro de esa realidad no escapa la situación jurídica de la trabajadora embarazada. Voy a mencionar brevemente un par de las normas jurídicas que surgieron y que obviamente actual y cuál es la que actualmente se mantiene ante la realidad del COVID-19. El año pasado surgió la resolución del gabinete número 11 del viernes 13 de marzo del 2020 que declaraba el estado de emergencia nacional y dictaba otras disposiciones. Posteriormente, en el decreto ejecutivo del número 19 de marzo del 2020 también surge, esta es la que ordenó el cierre de las empresas a nivel nacional, obviamente con algunas excepciones. Surgió el decreto ejecutivo número 81 del 20 de marzo, que esta reglamenta las suspensiones de trabajo, que es la figura que se tuvo que utilizar ante la realidad del COVID-19. Es muy importante la ley 126 del 18 de febrero del 2020 porque esta ley es una ley que surge antes, previo a la pandemia. Obviamente Panamá no sabía que nos íbamos a enfrentar ante esta realidad, pero surge un momento muy importante que fue durante la pandemia y que permitió que muchas empresas pudieran mantener en protección y en seguridad a muchos de sus trabajadores manteniéndolo en jornada laboral en teletrabajo. Surgió también el decreto 201 del 13 de julio del 2020, que modificó la reducción temporal de la jornada de trabajo. Este era un acuerdo de cumplimiento que se dio en la mesa tripartita, donde participaban trabajadores, el Ministerio de Trabajo y la empresa privada. Este acuerdo de reducción fue crucial también porque esto le permitió a muchas empresas tratar de mantener a sus trabajadores en reducción de jornada laboral sin suspenderlos y obviamente permitían de esa manera también garantizando las medidas de bioseguridad dentro de las empresas. Toda vez que sabemos muy bien que ante espacios muy reducidos no se podía tener tantas personas. Posteriormente sale la ley 157 del 3 de agosto del 2020, que permitía esas medidas de reactivación de las empresas y protección del empleo. Y posteriormente surge, que es la que actualmente existe, la ley número 201 del 26 de febrero, medidas que son para preservar el empleo. Ante la situación jurídica, la trabajadora embarazada nos encontramos ante varios escenarios. Primero, la trabajadora embarazada puede mantenerse en una jornada laboral de teletrabajo que les mencioné anteriormente, que es muy importante, que le ha permitido a muchas empresas obviamente mantenerse activas en momentos muy difíciles cuando se encontraba en una cuarentena total. También se encuentra el acuerdo de reducción de jornada, como lo mencioné anteriormente, que le permite a las empresas dividir sus trabajadores y también al mismo tiempo permite que estos trabajadores se mantengan trabajados sin llegar a la necesidad de una suspensión de los contratos de trabajo. La otra figura que existe es la suspensión de los contratos de trabajo. Toda la trabajadora que se encuentra en estado de gravidez también puede ser, o su contrato también puede ser suspendido, y más en estos momentos que se dio desde la pandemia del año pasado. Y por último, la figura que también puede surgir dentro de esta situación es la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo. Bien, en estos momentos la normativa vigente, como les mencioné, es la ley 201 del 25 de febrero del 2021, la cual ordenó la reactivación de las trabajadoras. Dentro de esta ley 201, algo muy importante que mencionaba es que dentro de las principales que estaban en lista para ser tomados en cuenta, que debían ser los primeros en ser reactivados, eran no solamente los que tenían fuero sindical, fuero de discapacidad, sino también estaban los que tienen un fuero, los fueros de maternidad, que eran las trabajadoras con maternidad. Esta ley al surgir menciona que eran las primeras personas en el orden de reactivación que debían haber sido reactivadas al momento en que entraba en vigencia esta ley. Aparte de eso, dentro de esta ley surge algo importante que todavía no había surgido anteriormente, en la ley anterior. Surge la necesidad de la Caja de Seguro Social reconocer que ante una pandemia como esta y con el tiempo que había transcurrido, muchas trabajadoras se mantenían, muchas empresas primero habían cancelado su coto obrero patronal y estaban al día, y muchas otras trabajadoras también al estar al día, hoy en día no podían gozar del beneficio del subsidio de maternidad ante una situación como esta pandemia, y que no podía ser regulado más allá que a través de una ley. Por eso es que durante esta ley es que sale de manera excepcional, la Caja de Seguro Social reconoce de manera excepcional el pago del subsidio de maternidad. Es muy importante mencionar que esto solo aplica para las empresas que se encontraban al día en su cuota obrero patronal al mes anterior a la primera suspensión de contratos. Estamos hablando del mes de febrero. Las aseguradas todas, y lo más importante en estos momentos, estamos a día a que esto se finalice, toda vez que las aseguradas tienen que formalizar su solicitud ante la Caja de Seguro Social a más tardar el 31 de julio del 2021. Les quise colocar esta pantalla para que puedan identificar ante la página del Ministerio de Trabajo. Aparece esta opción de consulta y emisión de certificado. Las trabajadoras que hoy en día se encuentran suspendidas y están interesadas en tramitar su pago excepcional ante la Caja de Seguro Social es importante que ingresen a la página del Ministerio de Trabajo y puedan allí solicitar la certificación. Al lado, tienen la constancia de estatus de contratos laboral que le emite el Ministerio de Trabajo. Con este documento y otra serie de requisitos que posteriormente voy a mencionarles, ellas pueden apersonarse a la Caja de Seguro Social para presentar su solicitud de pago excepcional de la licencia de maternidad. Aquí le coloqué, esto lo van a poder encontrar en la página del Seguro Social, incluso le agregué el link porque no aparece a simple vista. Y aquí detalla paso a paso lo que debe presentar la trabajadora. Porque a diferencia de un subsidio de maternidad normal, aquí la certificación de contrato suspendido es primordial. Incluso también menciona que si la trabajadora en algún momento presentó el subsidio antes de que surgiera la ley, puede nuevamente presentar esta solicitud de subsidio. Ahora bien, la ley es muy explícita al mencionar que si la Caja de Seguro Social declinara los pagos por beneficio excepcional de los trabajadores asegurados cuyos empleadores no se encontraban al día del pago de la cuota obrero patronal o al mes anterior de la primera suspensión, la empresa deberá asumir en su totalidad la licencia de maternidad, según lo establece el artículo 107 del Código de Trabajo. Bien. Ahora bien, cuando nos referimos a una terminación laboral por mutuo acuerdo, es muy importante saber y manejar también que la terminación laboral por mutuo acuerdo es una forma de terminación y no confundirla con un despido. Aquí la terminación laboral por mutuo acuerdo le permite a ambas partes, tanto a la empresa como a la trabajadora, llegar a un mutuo acuerdo para tratar de terminar esta relación laboral. Y lo cual, señala la ley 201 del 25 de febrero 2021, menciona claramente que la trabajadora embarazada puede celebrar una terminación por mutuo acuerdo siempre y cuando se le calcule la prima antigüedad, vacaciones, décimo tercer mes e indemnización atendiendo el promedio de los salarios percibidos durante los seis meses anteriores o al último salario mensual previo al mes de marzo 2020. Es muy importante aquí con el tema de la terminación por mutuo acuerdo mencionarles que por lo general siempre existe ese tema de confusión cuando dice no me estás despidiendo y realmente sencillamente se le puede presentar una propuesta una empresa puede presentar una propuesta de terminación laboral a una trabajadora y ella decidirá si lo toma o no. Incluso si no lo toma la empresa se encuentra ante una situación de que necesariamente debe mantener su empresa en situaciones de suspensión entonces ella puede mantenerse suspendida o la reactiva a su contrato de trabajo con reducción de jornada o le aplica a la otra modalidad que existe en el teletrabajo. Ahora bien, recordemos muy bien que el fuero de maternidad el fuero de maternidad es lo que garantiza el trabajo es muy importante manejar esto, el fuero de maternidad garantiza el trabajo incluso ante una situación de terminación laboral o que la empresa desee presentar una autorización de despido ante el órgano judicial debe sustentar el por qué lo está solicitando y ante una terminación o un despido injustificado la trabajadora puede dirigirse al órgano judicial a los jugados de trabajo solicitando su reintegro y cuando se solicita el reintegro el juez va nuevamente a reintegrarla a su puesto de trabajo no es discutible si vamos a cambiar el reintegro por salario porque lo que se protege realmente en esta situación es que la trabajadora no sea ni discriminada ni se encuentre desprotegida porque sabemos muy bien que durante ese periodo del primer año del nacimiento del menor surgen otras necesidades y por la misma razón es por eso que existe esta normativa para protegerla pero esta protección es para mantener el trabajo no para decir bueno vamos si no tengo el trabajo o no tengo el reintegro me lo das por dinero y es muy importante mencionarlo porque sé que existe mucho la esa confusión y que es muy común en los tribunales incluso una trabajadora o un abogado puede apersonarse al órgano judicial o los jugados de trabajo solicitando el reintegro o solicitando bueno no quiero el reintegro quiero el dinero y automáticamente el juez va a decir no se reintegra a su puesto de trabajo porque esa es la garantía así que con esto yo termino mi presentación y les dejo a ustedes todo el espacio para el periodo de preguntas y respuestas Muchas gracias licenciada Janet Barrera por su tan interesante participación y exponencia estamos muy complacidos y a continuación vamos a hacerle las tres preguntas tres preguntas del público la primera pregunta dice así del joven Carlos Carlos Chávez ¿es posible que una empresa pueda suspender a una trabajadora embarazada basándose en el estado de emergencia decretado por el gobierno nacional pandemia COVID-19? efectivamente sí y eso fue lo que se dio desde el inicio cuando se ordena mediante el decreto del decreto 500 del 19 de marzo del 2020 cuando se ordena el cierre de todas las empresas con excepciones obviamente estamos hablando de excepciones de los comercios por ejemplo todos los que brinda este servicio de comida y demás con excepciones pero ante esa realidad no se no las empresas no tuvieron otra opción que suspender la relación laboral incluso antes de llegar a la suspensión de la relación laboral muchas empresas porque no se manejaba no se podía ver en ese momento la magnitud de esta pandemia que hoy todavía hoy junio del 2021 todavía estamos hablando de pandemia ante esa realidad muchas empresas lo que hicieron fue tratar de mandar la gran cantidad de sus trabajadores a vacaciones agotar vacaciones otros que sí pudieron desde ese inicio desde ese momento poder entrar en jornada de teletrabajo pero ante la gran mayoría hay otras empresas que no se encontraban o no tenían vacaciones los trabajadores pues lamentablemente se tuvieron que someter a la suspensión de los contratos de trabajo no se escucha ¿me escucha? bueno ahora sí efectivamente entonces eso fue lo que en su momento las empresas tuvieron que enfrentarse y entonces sí claro que una trabajadora embarazada puede mantener se puede realizar la suspensión de los contratos de trabajo ok continuamos con la siguiente pregunta la ley 126 del 8 de febrero del 2020 ¿cuáles son las garantías que ofrece esta ley a la mujer embarazada? la ley 201 del 26 de febrero correcto bien lo que nos mencionaba es que a diferencia de la ley del 3 de agosto esta ley habló y trató de cubrir ese vacío jurídico que había dejado la ley del 3 de agosto y que era muy importante y que obviamente ante la realidad jamás pensábamos que esto iba a trascender el tema de poder cubrir esa garantía constitucional que tiene toda la trabajadora de poder ser de poder de poder ella gozar de su licencia de maternidad y es por ello que se le brinda a la calle seguro social durante esta ley mediante esta ley 201 menciona primero obviamente que las trabajadoras embarazadas eran las primeras que debían ser reactivadas a partir de la vigencia de esta ley segundo también hablaba del subsidio especial excepcional un subsidio excepcional que por cierto le dejé el link allí para que ustedes para que toda aquella mujer que se encuentra ante este momento en estado de gravidez y necesita presentar su subsidio de solicitar su subsidio de maternidad poder dirigirse a la caja de seguro social y realizar todo el procedimiento que es excepcional incluso también les mencioné que el ministerio de trabajo solicita a través del ministerio de trabajo la trabajadora puede solicitar una certificación de su contrato y la cual va a ser emitido y le va a permitir a ella presentarlo ante la caja de seguro social también es muy importante que la caja de seguro durante esta ley menciona que obviamente si la empresa no se encuentra al día con la cuota obrero patronal le recuerda a las empresas que deben asumir el pago de la licencia de maternidad y obviamente es muy importante y les doy un ejemplo de lo que hemos visto hasta el momento desde el año pasado hasta ahora hemos visto casos de trabajadoras que se encuentran con enfermedades crónicas que al momento de reactivarlas y de solicitarles que fueran que regresaran a su jornada laboral ya fuera con un acuerdo de reducción de jornada o completo su jornada laboral muchas trabajadoras prefirieron terminar la relación laboral por mutuo acuerdo y lo prefirieron porque decían yo tengo una enfermedad crónica y no me quiero arriesgar porque tengo un bebé que acaba de nacer entonces se celebraron mutuo acuerdo con trabajadoras y esto también la ley también le permite de que estas terminaciones laborales que se realizan no solamente con las trabajadoras que se encuentran en esta hora de vida sino también con otros trabajadores que se le cancele la totalidad de sus prestaciones cálculo de prima antigüedad vacaciones décimo tercer mes e indemnización y obviamente estamos hablando que durante de su salario durante los seis meses anteriores al marzo 2020 o al último salario que fuera más favorable el trabajador y esto es muy importante porque porque estamos hablando que después de abril 2020 en adelante las se realizaron acuerdos de reducción de jornada y evidentemente el sus ingresos habían reducido y esta ley pedirle a las empresas que se le pagara y se le hiciera el cálculo a los trabajadores en base a los seis meses anteriores a marzo 2020 le da una garantía al trabajador y a la trabajadora para percibir más salario La siguiente pregunta la última pregunta licenciada Barrera dice ¿por qué la caja de seguro social dice a las mujeres que tienen que esperar que les paguen cinco millones de parte de la caja de seguro social esto es a través del gobierno nacional porque ellos mencionan lo que lo que establece la ley que la ley menciona en el artículo 29 dice el órgano ejecutivo por conducto del ministerio de economía y finanza realizará los trámites necesarios para asegurar el financiamiento correspondiente al pago de este beneficio seccional seccional por lo que le entregará a la caja de seguro social los fondos requeridos hasta la concurrencia de cinco millones de dólares a fin de cumplir con lo establecido en la ley realmente entendemos la situación tenemos estamos hablando cinco millones de dólares hay muchas trabajadoras que en estos momentos se encuentran solicitando su subsidio excepcional pero realmente no debe ser impedimento también debemos reconocer que esto le permite a la trabajadora que fue suspendida desde el mes de marzo del 2020 y ya nació el bebé y ya tiene varios meses el niño aún así le permite a la trabajadora presentar la solicitud obviamente ante esta situación estamos hablando de dos escenarios distintos una trabajadora que puede presentar su solicitud porque siempre se mantuvo trabajando ya sea por teletrabajo o acuerdo de reducción de jornada o ante esta situación excepcional de una trabajadora que efectivamente al ser suspendida y con esta ley del 25 de febrero del 2021 le permitió le dio esa opción de poder presentar su solicitud de subsidio ahora bien es muy importante también que la trabajadora entienda que si durante el periodo durante el año pasado presentó su solicitud no fue aprobada ella puede volver a solicitarla o si ella no fue aprobada evidentemente porque la cuota obrero patronal no se encontraba al día pero la empresa asumió el pago efectivamente esta trabajadora ella tiene que presentar constancia de que el pago fue recibido o sencillamente no presentar ninguna solicitud porque ya ella recibió el pago por parte de la empresa ok muchas gracias licenciada Janet Barrera por su brillante participación en este conversatorio jurídico de ISAE universidad todos somos iguales todos somos iguales ante la ley pero no ante los encargados de aplicarla Stanislaw Jersey Leck les presento al licenciado Jorge Rovira con el tema regulación jurídica del delito de extorsión en Panamá hacia una mirada del ministerio público es egresado es egresado de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad de Panamá tiene una maestría en derecho penal y derecho procesal penal diplomado en derecho penal con mención en teoría del delito instituto de estudio e investigación jurídica INEC actualmente funge como fiscal adjunto de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada con ustedes el licenciado Jorge Rovira bienvenido licenciado muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la presentación primero que nada pues darle las gracias a todos los estudiantes del grupo 161 también pues felicitar al profesor Oscar Quezada pues por esta oportunidad que pues brindan también a los estudiantes pues aún en estas situaciones en las que nos encontramos pues de mantener ese contacto con el estudio ¿no? Entonces el día de hoy pues les estaré hablando acerca del delito de extorsión el cual pues básicamente enunciaré pues mi experiencia aquí en cuanto a las modalidades de delito el cual es un flagelo pues que afecta no solamente a nuestro país sino también al mundo entero y pues que en muchos países evidentemente pues también afecta lo que es la economía nacional dado pues de que es claro que los países en los que se da la ejecución de este delito pues de una manera recurrente de una manera constante pues viene siendo un país poco atractivo para lo que es pues la inversión extranjera y por ende también el comercio entonces ya yéndonos un poco más allá sobre lo que o la definición de la palabra extorsión podemos decir de que este es un delito pues de naturaleza grave es importante que ustedes pues tengan conocimiento de que este es un delito cuya naturaleza es gravosa consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia intimidación o a realizar o omitir un acto jurídico jurídico pues con la finalidad de obtener un lucro pues indebido o ya sea algún patrimonio económico alguna información ¿no? y pues tiene la intención de producir pues ese perjuicio de carácter patrimonial para el sujeto activo o también pues para un tercero es un delito pues que la voluntad individual de la víctima es decir en el sujeto pasivo se ve afectada vulnerada y anulada lo que impulsa pues acceder ante las exigencias del autor del hecho ilícito es decir del sujeto activo la extorsión al igual que otras series de delito por su naturaleza gravosa pues es considerada pues como lo indiqué antes como un delito grave y así lo establece la ley 121 del 31 de diciembre pues en la que se encuentra regulada en el artículo 2 específicamente en el numeral 3 pues que lo establece como un delito grave de delincuencia organizada y que pues esto vulnera evidentemente la percepción de seguridad social y el bienestar de los ciudadanos en general principalmente pues inicialmente se iba destinado a los medianos y pequeños empresarios y pues consecuentemente pues conlleva pues ese daño esa afectación colateral pues en el desarrollo económico como lo indiqué antes y pues según nuestra experiencia aquí en la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada pues ya se está viendo también en todos los sectores de nuestro país en los sectores de nivel pobre hasta el nivel más alto ¿no? Entonces en nuestro ordenamiento jurídico pues se encuentra regulado en el código penal en el libro segundo título capítulo primero entre los delitos contra la libertad individual específicamente el artículo 151 de nuestro código penal que establece que quien ante violencia intimidación o amenaza grave para procurarse o procurar un tercero o un lucro indebido o cualquier otro beneficio obligue a otra persona a tomar una disposición patrimonial o a proporcionar información o tolerar hacer o omitir cosas que le perjudique o perjudique a un tercero será sancionado y tiene una pena de prisión bastante ejemplar pues tiene una pena de prisión de 5 a 10 años de prisión la extorsión pues en su gran mayoría tiene como móvil la obtención de dinero de manera rápida muchas veces se utiliza la amenaza contra la vida de la víctima o sus familiares y se consuma pues cuando esa amenaza o intimidación o violencia ejercida sobre el sujeto pasivo es decir la víctima tiene ese efecto de anular esa voluntad por parte de este sujeto en el sentido en el sentido pues de de dar o emitir información también se ejerce esta no solamente contra el patrimonio económico sino también muchas veces pues tiende pues a va destinada a que la persona que está siendo afectada por el mismo omita pues información es eficaz y ese 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 acto que se realiza por parte del sujeto activo pues es eficaz para que el sujeto activo el sujeto pasivo es decir la víctima tolere o omita lo que el sujeto activo le está pretendiendo pese a que el bien titulado de este delito es la libertad muchas ocasiones pues también se afecta la propiedad y la integridad psíquica y pocas veces muy pocas veces la integridad física es decir se profieren amenazas atentando contra ese primer bien jurídico tutelado sin embargo muchas veces esa amenaza no es real y no necesariamente tiene que ser real sino que basta con que pues cumpla el cometido de anular como indiqué antes pues esa potestad que tiene la víctima de ceder ante las pretensiones del sujeto activo ¿no? entonces tenemos que los sujetos que intervienen dentro del delito de extorsión pues está el sujeto activo puede ser una persona es indiferente pues puede ser cualquier persona que puede ser víctima de esta de este delito y es la persona pues que lleva a cabo la extorsión es el sujeto activo es aquel sujeto pues o el delincuente para su mayor entendimiento y es aquel que se propone pues mediante actos directos o indirectos a incidir en la víctima pues y también pues muchas veces en su familia entre los últimos casos que hemos tenido aquí en la fiscalía contra la delincuencia organizada pues se ha utilizado mucho ese método pues de emplear amenazas e intimidaciones graves indicándoles pues a la víctima pues que se enviarán por ejemplo a sicarios a su residencia y que ultimarán contra su vida o también con la de sus familiares pero esto no queda aquí puesto que es aún más se hace aún más real este delito puesto que más adelante también le explicaré las formas de prevenir este tipo de delitos puesto que en estos casos pues si se le envían fotos o se le dan nombres específicos a las personas que está siendo intimidada y es allí pues donde pues se hace más real y entonces ahí pues evidentemente se consuma el delito porque la víctima pues aterrorizada se desprende de algún patrimonio económico alguna cuantía monetaria tenemos entonces que el sujeto pasivo de igual manera puede ser indiferente es una persona afectada por la extorsión y pues es aquella que se ve intimidada como lo he enunciado antes violentada por un tercero pues para doblegar su voluntad y por tal razón pues actúa de un modo determinado pues bajo ese riesgo o esa permanente amenaza que lleva consigo pues la producción de un mal grave a la víctima o a terceros en cuanto al bien jurídico tutelado que contempla nuestra legislación pues tenemos que en este caso es la libertad entendiéndose como la libertad desde un punto de vista jurídico como aquella facultad de omitir o aquello que no está ordenado ni prohibido por tanto pues es esa facultad que tenemos todos nosotros o la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de actuar según sus valores criterios razón y también bajo nuestra voluntad sin más limitaciones pues que el respeto a la libertad de las demás personas no obstante pues este delito pues es considerado también como un delito pluriofensivo y esto es así porque no solo menoscabe en un bien jurídico tutelado sino que otras menoscabe en otros tales como también el patrimonio económico y pues como enunciante pues también muchas veces se ve afectada la integridad física y psíquica de las víctimas por tanto a mi consideración también se afecta esa integridad de la persona ya que pues a las personas que son extorsionadas pues se le pone en un peligro y una potencial pues amenaza en contra de sus vidas en cuanto a la conducta típica de la extorsión tenemos que como sabemos ya hemos indicado anteriormente que consiste pues en obligar a alguien con violencia e intimidación o hacer o nacer un acto jurídico el prejuicio pues de su patrimonio también de un tercero y puede recaer en la obtención o no de alguna información así como también de un desprendimiento económico por parte de la víctima por tanto pues los elementos es muy importante que ustedes lo sepan que los elementos que objetivamente siempre han de estar presentes en un delito de extorsión pues es esa violencia que es esa inmovilización durante un laxo de tiempo pues escaso puede ser escaso o más prolongado pues es decir esa violencia psíquica que se causa en la víctima producto de estas amenazas gravosas amenazas graves muchas veces se ultima pues o se se amenaza con ultimar la vida de la víctima también debe haber esa intimidación o esa amenaza pues con un mal inmediato grave y posible y como pues enunciantes pues no necesariamente tiene que ser real siempre y cuando pues sirva o cumpla el cometido cometido de intimidar a la víctima tiene que haber esa acción o omisión en cuanto al negocio jurídico o causa de la violencia o intimidación emprendida por el sujeto activo de la extorsión y pues y por ende se da el resultado que es el desprendimiento ya sea de alguna información tratándose también en algunas modalidades de extorsión en donde se se extorsiona a grandes empresarios o a alguna persona que trabaje en algún cargo en específico y también en muchas ocasiones pues se desprende a las víctimas de dinero en efectivo y también pues debe haber esa existencia por parte del sujeto activo ese ánimo de obtener ese beneficio para el favor de él o también al de un tercero entre el tipo penal requiere siempre de una parte subjetiva para su estructuración entonces y esto pues no es más que determinar si en la acción que realiza el delincuente pues en este caso el sujeto activo se encuentra presente o en el dolor o en la culpa y entonces en este caso pues nos encontramos un delito doloso ya que como lo indiqué antes pues siempre está esa intención de obtener algún beneficio por parte de la víctima no cabe contemplar el delito de extorsión en aquellos casos en que se actora con ánimo de venganza o de dañar a alguien pues ya entonces estaríamos allí si estamos intentando dañar la honra por ejemplo una persona entrando pues en materia de otros tipos penales que pues van pues más destinados a dañar pues la reputación de cierta persona entonces dicho esto pues ya desde la perspectiva del ministerio público podemos decir pues que ya hemos establecido que un delito grave en nuestro país se ha venido pues cometiendo desde hace muchos años y que hoy en día pues requiere evidentemente de una mayor investigación puesto que al transcurrir los días al transcurrir el tiempo los grupos pues se han organizado han tomado mejores ideas pues variando su forma de operar y pues de exigirles pues también los bienes a sus víctimas y por tal razón pues el ministerio público en conjunto con nuestros brazos auxiliares pues ha llevado a cabo pues esos esfuerzos y esas aquellas estrategias que en conjunto pues lo que buscan es erradicar y pues tratar de algún modo pues golpear este tipo de estructuras delictivas que evidentemente están afectando nuestra colectividad y que se dedican a esta actividad que pues aunado a esto pues día a día se han consolidado pues como una industria o como un negocio de gran rentabilidad pues que afecta pues nos afecta a todos como sociedad podemos decir que desde su evolución pues antes por ejemplo las amenazas se realizaban directamente para con las víctimas sin ocultar el extorsionador no ocultaba su identidad ¿no? pero conforme a los urbanismos pues han ido estableciendo nuevos métodos de seguridad pues han ido obteniendo nuevos métodos de control y de persecución pues estos delincuentes han ido empleando acciones amenazantes contra las víctimas ya pues haciendo uso de la tecnología que hoy en día pues es conocida por todos pues por las redes sociales por medio de un móvil incluso pues los detenidos que se encuentran pues recluidos en un centro penitenciario pues están realizando extorsiones ya que pues el estar detenido ya ni siquiera les impide pues seguir ejecutando estas acciones en algunas otras ocasiones tenemos que los extorsionadores son un poco más arriesgados pues visitan también a las víctimas a lugares concurridos o por ejemplo centros comerciales avenidas principales de nuestro país pues retiran muchas veces el dinero ellos mismos pero por lo general o sea por regla general pues lo que hacen es con lo están haciendo es con el llamado o con el apoyo de los llamados deliveries que son los que recogen los dineros pues y a esto es lo que nos referíamos cuando le indicamos de que hoy en día pues estos delincuentes han sido tan creativos por decirlo así de un vez que muchas veces pues logran sus objetivos sin dejar o dejar pocos rastros haciendo pues también un poco más difícil la investigación y con aras pues de poder ubicarlos y en ese sentido también pues es importante anunciar que los delincuentes pues ha volcado esta creatividad y están empleando delitos de amenaza en los casos que hemos tenido recientemente a través del whatsapp y pues se obtienen los datos de la víctima más que nada es por las redes sociales por eso también más adelante anunciaré la importancia pues de no aportar nuestra información confidencial en las redes sociales y pues también la importancia de que debemos saber hasta qué punto confiarnos en las redes sociales preveniendo siempre ese mal inminente que puede estar acechándonos y pues también nos resulta imprescindible pues darles a conocer pues el ciclo de la extorsión pues para que en algún momento dado pues sepan identificar estos actos que pues definitivamente pues vulneran nuestra integridad y nos afectan como la colectividad ¿no? Como ya hemos desglosado consiste en amenazas intimidaciones de carácter grave que se hacen contra de alguien a fin de tener un beneficio propio o para un tercero y que por lo general se trata de dinero en efectivo y que como modus operandi hoy en día pues los delincuentes se comunican con las víctimas ya sea por llamadas de WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación y le exigen dinero con tal de no hacerle daño a ellos o a sus familiares posterior a ello la víctima asustada aterrorizada accede a las peticiones de dinero en específico que le están haciendo pues depositando ese dinero muchas veces en cuentas bancarias y pues es allí pues donde se dan están dando estos delitos en nuestro despacho en los últimos días pues hemos visto casos de extorsión donde los extorsionadores pues previa comunicación con la víctima por medio de WhatsApp o alguna red social como Facebook pues entablan estas conversaciones llegando al punto pues donde se muestran videos o fotografías de índole sexual y es allí donde el delincuente pues ya obteniendo este contenido privado de la víctima pues empieza extorsionando exigiéndole una suma de dinero a cambio de no revelar esta información entre sus contactos redes sociales y familiares incluso hasta en su trabajo atentando pues evidentemente contra su hombre a tal punto de que es tanta la presión por parte de estos delincuentes o el miedo creado por estos delincuentes que obligan a la víctima a despojarse de cierta cantidad de dinero incluso que muchas veces hemos visto pues a lo largo de las denuncias pues que ni siquiera la mantienen y se ven en la necesidad de pedir préstamos bancarios o pedirles a sus amigos y familiares otra modalidad que hemos observado en los últimos días dentro de la delincuencia fiscalía contra la delincuencia organizada va ligada pues también a a páginas de internet en las que se ofrecen servicios sexuales en las que pues evidentemente la ciudadanía tanto hombres como mujeres pues buscan una persona que le brinde un servicio de compañía servicios sexuales una vez entran a esta página seleccionan a la persona intercambian los números de whatsapp de estas personas posteriormente entablan alguna conversación con la supuesta sexoservidora el supuesto sexoservidor por decirlo así y pues al llegar o no al llegar a algún tipo de acuerdo o acceso a estos servicios y cerrar pues ya previamente la comunicación posteriormente pues se comunican con las víctimas otros sujetos o los mismos extorsionadores que incluso pues le dan nombres de familiares o parejas sentimentales indicándoles que también pues que pertenecen a por ejemplo a carteles sumamente peligrosos y que pues han enviado un grupo de sicarios que se encuentran cerca de su residencia y que lo van a ultimar a él y a sus familiares si no pues llegan a un acuerdo monetario y en este caso pues se les facilita un número de cuenta y la víctima pues realiza este depósito de dinero exigido también tenemos otra modalidad de extorsión en la que se está dando en nuestro país donde también los grupos pandilleriles solicitan cantidades de dinero a sus víctimas con la finalidad de que la persona pues pueda residir en alguna área en específica donde estos mantienen sus controles o se encuentran en posesión de esa área y también hemos visto otros casos donde se le solicita una cuantía de dinero pues para que de repente una persona pueda llegar a su trabajo o trabajar en una área en específica e incluso pues también hemos tenido casos y intimidaciones por este mismo modus graves con armas de fuego y pues evidentemente pues las personas pues se despojan ¿no? de sus patrimonios ya que pues son personas que por lo general residen en un mismo edificio en una en una mismo en un área en específica ¿no? y la finalidad de estos grupos pandilleriles pues es despojar a estas personas de sus apartamentos y así pues poder tener un lucro indebido de los mismos ya sea para ingresar a otras personas o también alquilarlo o rentarlo a otras personas también podemos decir de que la extorsión muchas veces se deriva de personas que han mantenido relaciones sentimentales y que mantienen pues información confidencial de las víctimas por eso que es muy importante que no estemos enviando fotos privadas de contenido sexual ningún tipo de información confidencial a estas personas para así pues de cierto modo también acabar o disminuir este flagelo que tanto nos aqueja dicho esto pues hemos observado algunas de las modalidades que nosotros en nuestro despacho pues hemos visto en estos últimos tiempos y que son modalidades que antes pues no se daban en nuestro país y es oportuno también mencionarle que en Panamá se ha dado pues una constante estos delitos pues para cierta etapa del año principalmente en esta etapa donde se da más ese auge económico y en estos tiempos de pandemia pues también como nos mantenemos en contacto con personas por las redes sociales buscando algún producto o alguna información pues accedemos a brindar nuestra información accedemos a dar datos confidenciales pues y estos delincuentes están al acecho de obtener esta información para luego utilizarla y así extorsionarnos ¿no? Hemos visto también los casos y es importante advertirlo de que es bastante delicado estar prestando nuestras cuentas bancarias a cualquier persona desconocida preveyendo también razonablemente que este dinero puede proveer o provenir de una actividad ilícita ya que hemos tenido casos también donde pues estas personas extorsionan a la víctima se les dice que hay cuatro sicarios en su residencia que lo van a ultimar la víctima deposita un dinero cuando vamos llegado a las audiencias pues muchas veces estos dicen que ni siquiera tenían conocimiento de lo que se estaba dando pero pues lamentablemente pues el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad y pues es muy importante prever como lo indiqué razonablemente que estos dineros pues pueden ser producto de hechos ilícitos y no estar prestando nuestras cuentas bancarias en función del ministerio público cualquier fiscalía de la república de panamá puede iniciar una investigación por el delito de extorsión sin embargo de acuerdo a la resolución 29 del 26 de marzo del 2013 la procuraduría general de la nación pues asigna esta competencia para la investigación de este delito a la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada cuáles nos encargamos de llevar esta investigación en conjunto con nuestros brazos auxiliares en este caso pues el personal o los miembros de la dirección de investigación judicial específicamente la dirección de los delitos o la división de los delitos contra la libertad individual se dedican a ver secuestro y extorsión donde de igual manera ellos se encargan pues también de prevenir investigar y reducir los delitos de extorsión de acuerdo pues al marco legal que actualmente tenemos entre los objetivos que nosotros como ministerio público tenemos para acabar con este flagelo tenemos reducir el mínimo los posibles de los casos de extorsión a nivel nacional garantizar el derecho a la vida la integridad personal la libertad y la economía judicializar y condenar a los extorsionistas y asistir a las víctimas pues a propender de sus derechos para ello pues su plan de acción intensificar las operaciones orientadas al desmantelamiento de los grupos pandilleriles ya hemos establecido de que muchas de estas extorsiones pues provienen de estos grupos pandilleriles que se han dado hemos tenido experiencia que es una de las mayores modalidades de extorsión que se está dando en nuestro país también pues hemos decidido pues últimamente también hemos lanzado algunas campañas en contra de estos delitos del ciberdelito ya que pues es una de las mayores hay una mayor incidencia en la comisión de estos hechos por medio de el modo digital y también desarrollar en conjunto con la fuerza pública y la empresa privada pues modelos de seguridad y protección que impidan la extorsión ahora bien la denuncia o la investigación aquí en la fiscalía especializada contra delincuencia organizada pues se inicia pues con la denuncia de la víctima tenemos que algún delito de acción pública pues también puede ser puesto en conocimiento ante el ministerio público por otra persona y nosotros pues receptamos esa denuncia y evidentemente rápidamente pues iniciamos activamos pues nuestros actos de investigación pues para establecer pues quienes son los autores o partícipes de la comisión de estos hechos a tal punto pues es en este punto donde se establece ese primer contacto para con la víctima buscando pues obtener la mayor información referentes al modus de la extorsión de sus autores e información relevante que favorezca nuestra investigación también tenemos en conjunto con la DIJ que son expertos expertos psicólogos pues le dan esa asistencia y el apoyo de los afectados durante esta investigación en ese momento pues nosotros como fiscales asumimos la dirección y la coordinación de la investigación y en los casos también donde se han depositado cuentas bancarias pues ya empezamos entonces a oficiar a las entidades bancarias con aras de establecer quiénes son los propietarios de esas cuentas y pues se procede a individualizar a estas personas en una investigación de extorsión pues también se puede el teléfono de donde se han recibido los mensajes o con la llamada pues puede constituirse como un indicio probatorio ya que pues mediante rastreo de llamadas telefónicas de líneas telefónicas donde los extorsionadores pues también han proferido han realizado estas llamadas se puede pues ubicar un lugar cercano donde se encuentren por lo que pues también solicitamos las bitácoras a las empresas telefónicas de todas las llamadas que realizan los extorsionadores a fin de pues como indiqué antes poder determinar la ubicación geográfica donde se están realizando estas llamadas por parte de los analistas también ellos pueden hacer un análisis de estas llamadas y así establecer pues números en común en relación al número extorsionador con otras líneas telefónicas y así puede establecer de repente también mediante las intervenciones telefónicas que realizamos quien es el propietario de esa línea en igual sentido pues se pueden realizar como indiqué las interceptaciones telefónicas de comunicaciones a la línea de los circunstanadores con el fin de determinar llamadas de interés también podemos realizar las entregas vigiladas estas en las se encuentran contenidas su marco legal en la ley 121 específicamente en el artículo 17 y pues también su fundamento se encuentra en el código procesal penal específicamente en el artículo 315 entonces ahí ya se puede planificar un operativo para poder hacer esta entrega de vigilada y se procede pues a armar un paquete ficticio y en donde también se le da cierta asesoría a la persona que va a entregar ese dinero también solicitamos a las empresas telefónicas información del teléfono que se está realizando las llamadas extorsivas en cuanto a las llamadas entrantes y salientes esto lo solicitamos en base a la ley la ley perdón 51 del 18 de septiembre del 2009 específicamente su artículo 11 y pues también se puede proceder a establecer por medio de las antenas la ubicación geográfica del teléfono del cual se está realizando la llamada en cuanto a la normativa que utilizamos aquí en la fiscalía especializada está la ley 121 del 31 de diciembre del 2013 esta pues consagra el delito de extorsión como un delito de delincuencia organizada de carácter grave y además también regula o establece la normativa en cuanto a las técnicas especiales de investigación que utiliza la fiscalía también utilizamos la ley 151 del 18 de septiembre del 2020 y pues como ya hemos indicado es importante también analizar las debilidades que nosotros como entidad o como país pues tenemos y principalmente van encaminadas pues que este delito de extorsión muchas veces como se trata como ya he anunciado antes de donde se ven involucradas información de carácter confidencial de índole sexual pues muchas veces las víctimas de los delitos no vienen a interponer las denuncias entonces nuestras recomendaciones finales pues que se que le podemos dar a todos los estudiantes y a la comunidad también que nos escucha y nos observa y aprovechar pues esta plataforma es que ante detectar que están siendo víctimas de algún tipo de estas modalidades de extorsión acudir pues a los centros de recepción de denuncias de la fiscalía ya indicamos que el ministerio público tiene fiscalías en todas áreas del país también pueden acudir aquí ante la fiscalía especializada contra la encuesta organizada y también a la dirección de investigación judicial pues con a la de exponer y también a lecertar y comunicar a las autoridades a para que pues actúen conforme a la ley entonces una vez más he finalizado pues mi exposición he tratado pues de ser un poco claro para que puedan entender sobre lo que nosotros aquí de la fiscalía realizamos y pues tengan esa plena seguridad de que aquí estamos para establecer ese primer contacto pues compara con la justicia muchas gracias muchas gracias licenciado Rovira por su brillante participación esta noche en este conversatorio jurídico a continuación le vamos a hacer varias preguntas del público la primera pregunta dice así ¿qué recomendaciones haría para prevenir ser víctima de extorsión mediante las redes sociales? ok muchas gracias y como ya anuncié antes es muy importante pues tratar de evitar estar dando pues nuestra información que es confidencial en las redes sociales con aras pues de que estos delincuentes que se encuentran al acecho prácticamente de esta información no la hagan útil para cometer este tipo de ilícitos en igual sentido pues también prever estar prestando las cuentas bancarias si usted tiene conocimiento de que alguna persona que no tiene tanta confianza le está solicitando una cuenta bancaria para recibir o receptar un dinero pues entonces también no estar prestando esta cuenta bancaria no recibir llamadas de números desconocidos también tampoco mensajes de whatsapp por lo general también se le puede recomendar no estar ingresando a estas páginas de índole sexual donde pues no se tiene un contacto físico o real con la persona que se está buscando ese servicio y pues que ya hemos también visto que parte de las modalidades que hemos tenido aquí se desprenden de estos tipos de métodos tecnológicos y en igual sentido pues sí vivimos en un lugar donde pues operan grupos pandilleriles pues y se han visto pues parte víctima de las amenazas o de las extorsiones realizadas por lo mismo pues ponerlos de conocimientos a las autoridades pues para que se proceda como establece la ley ok gracias la siguiente pregunta dice así hacia dónde debe dirigirse la víctima de extorsión aun cuando sienta temor por su integridad personal ok pues como yo enuncié dentro de mi participación entonces se puede dirigir tanto a la dirección de investigación judicial que como enuncié también ellos también tienen psicólogos especialistas también que van a orientarlos también en su actuar y en el caso de que se estén siendo víctimas en el mismo en el mismo momento también le van a esa orientación para saber cómo controlar esta conversación con los extorsionadores y así pues también de cierto modo ayudarnos a nosotros a obtener más información útil para la investigación gracias la tercera pregunta dice así según su experiencia cuál es la medida cautelar más propicia o que mayormente se impone por los jueces a las personas involucradas en este delito ok interesante pregunta en principio es importante que ustedes como estudiantes pues conozcan que las medidas cautelares tienen un fin y son pues establecer que también son de cierto modo de carácter instrumental y que están dirigidas a la obtención o la consecución de ciertos objetivos dentro del proceso penal entre esos objetivos de la medida cautelar podemos enunciarles que la misma pues va encaminada en garantizar a la persona que se presente por decirlo así a los actos de investigación o actos procesales que sean de practicar durante el proceso penal en igual sentido pues también la medida cautelar va destinada a evitar la destrucción de pruebas que pues evidentemente han de ser utilizadas al momento de llegar a una etapa cumbre del proceso es decir un juicio oral también pues está de evitar que de cierto modo se pueda atentar contra la vida de las víctimas los testigos y terceras personas pues que se encuentran inmersas en un proceso penal es muy importante este punto porque cuando nosotros como fiscales vamos a la audiencia de medidas cautelares pues muchas veces se exige por decirlo así por parte de los jueces para establecer el peligro de destrucción o de pruebas que nosotros prácticamente pues también gozamos sobre ese testimonio que es importante por parte de las víctimas ¿no? y muchas veces los extorsionadores pues evidentemente como hemos mencionado pues atentan contra ese bien jurídico tutelado y que es primordial pues entonces establecer que es evidente o sea primordial establecer la detención provisional en ese sentido de la no obstrucción de pruebas ya que pues mediante estas amenazas proferidas aún después de haber cometido los ilícitos pues se pone en peligro latente la destrucción o la vida de las víctimas ¿no? y también a mí me parece de manera bastante personal que uno de los principales objetivos de la medida cautelar va encaminada pues a de cierto modo prohibirle a los delincuentes o prohibirle a las personas ya imputadas pues también la nueva realización de hechos punibles ya que pues muchas veces como he denunciado se tratan de pandillas y pues su puesta en libertad pues es un evidente peligro pues para la colectividad o para la comunidad ahora bien hay un catálogo de medidas cautelares personales en el artículo 224 del código procesal penal entre esas está la detención provisional en regla general se establece que se le debe dar mayor relevancia a lo que son las medidas cautelares que no limiten o no coerce de cierto modo no sean coercitivas para con la libertad de las personas y así pues de cierto modo evitar que se convierta en una pena anticipada sin embargo pues tratándose como ya lo he establecido en esta charla que he tenido el agrado de manifestarles pues nos encontramos ante un hecho de naturaleza gravosa se ha establecido que las personas imputadas pueden afrentar también de cierto modo pues detenidos aún detenidos pues pueden afrontar los efectos de el proceso y para tales efectos nosotros como fiscales tenemos que cumplir con una serie de requisitos y que pues evidentemente lo tenemos que probar ante el juez para pues poder de cierto modo solicitarle esa medida coercitiva haciendo también un análisis de lo que es el artículo 12 sobre esa excepcionalidad no subsidiario provisional proporcional y humanitario de lo que conlleva una medida restrictiva como lo es la libertad la medida de detención provisional y pues también otra serie de elementos o reglas que se establecen en la norma en el artículo 227 del código procedimiento penal entonces ya encontrándonos en un caso en concreto por darle un ejemplo más claro un caso de extorsión donde pues evidentemente la pena imponer supera con creces lo mínimo establecido en el artículo 237 tenemos que una pena de 5 a 10 años de prisión el artículo 237 regula como pena mínima la de 4 años y sustentando pues los riesgos procesales que van encaminados como al peligro de fuga a los antecedentes penales de los delincuentes en la naturaleza gravosa del hecho las amenazas proferidas recientemente que pueden atentar contra la víctima y que pues el numeral 2 que es el de destrucción de pruebas pues muchas veces va concatenado también con el numeral 4 y pues nosotros así pues más allá de establecer primeramente la vinculación concatenada a los riesgos enunciados pues en mi experiencia la medida cautelar más consona para este tipo de delitos pues ha sido la detención provisional no obstante pues hay que tener claro que también nos vamos a encontrar entre la eventualidad de otros procesos en cual la vinculación puede ser un poco más endeble incluso hemos imputado por cómplice primario a las personas específicamente que prestan la cuenta bancaria pero que al final pues conlleva pues la misma pena del autor de lo que establece el artículo 43 44 de nuestro código penal entonces dicho esto la medida que han decretado los jueces de manera más unánime por decirlo así o de manera más genérica es la detención provisional sin embargo pues también se puede otorgar otra medida distintas establecidas en el catálogo de nuestra normativa penal gracias espero haber abarcado algo sobre lo que más o menos nosotros acá utilizamos para solicitar esa medida de detención provisional no tengo audio no sé por qué motivo no puedo escucharlo así tenía el audio cerrado gracias licenciado muchas gracias por su participación ha sido un honor tenerlo aquí como invitado una cita muy interesante que les puedo compartir una cosa no es justa por el hecho de ser ley debe ser ley porque es justa Montesquieu tercer panelista les presento al licenciado Luis Rivera Calles con el tema evidencia digital informática y cadena de custodia en el proceso investigativo es jefe y perito de la sección de informática forense instituto de medicina legal y ciencia forense subdirector de criminalística egresado de la academia de detectives de la extinta policía técnica judicial novena promoción egresado del FBI como experto en cibercrimen cuenta con 22 años de experiencia tiene un posgrado en docencia superior UMESID y una licenciatura en informática con énfasis en auditoría de sistemas ISAE universidad catedrático en UMESID de las asignaturas informática forense facultad de criminalística informática facultad de tecnología y derecho informático facultad de derecho y ciencias políticas cuenta con certificaciones en el uso de dispositivos UFEP análisis telefónicos y en fundamentos forenses dispositivos móviles CELBRITE en materia de investigaciones ha contribuido en el combate del cibercrimen en apoyo al FBI al igual que a la policía de España siendo reconocido por sus valiosos aportes en la investigación de crímenes de alta tecnología con ustedes el licenciado Luis Rivera Calles bienvenido licenciado muchas gracias por acompañarnos esta noche no sé no sé no sé no sé No se escucha. 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 2002, por allá, tuvimos la iniciativa, un grupo de detectives de esa época, y con el apoyo de un antiguo jefe también de aquel entonces decidimos crear una oficinita pequeña con cuatro unidades, éramos, y decidimos pues investigar lo que eran delitos cibernéticos. ¿Por qué? Porque teníamos una visión de que en Panamá estaba entrando la tecnología diariamente, y la estábamos teniendo todos los días en nuestros hogares, al punto de que ya cada vez estaba más cerca el uso de tecnología, ya incluso hasta los adolescentes ya estaban teniendo acceso a los mismos, cuando muchos de nosotros en este entonces teníamos acceso a equipo informático, ya teniendo alrededor de 17, 18 años. Hoy día, si nos ponemos a observar, el uso de estos equipos ya está al alcance de la mano de un niño de 3, 4 años, que es lo primero que uno le consigue o le obsequia en diciembre a través de una tablet, o quizás le permita el acceso a los dispositivos telefónicos para que pueda quizás entretenerse o mantenerse tranquilo en algún sitio. Pues esta iniciativa dio fruto por el hecho de que, si bien es cierto, nadie nos conocía a nosotros en esa época, nosotros mercadeamos nuestros productos a través de lo que era el Ministerio Público para darnos a conocer, toda vez que nadie sentía interés, pues, por hacer un tipo de investigación que nos ocupara a nosotros, porque a duras penas, cualquier persona no podía tener acceso a un dispositivo telefónico. Utilizaban incluso los teléfonos públicos y no existían las tarjetas para los teléfonos públicos. O, si tenías teléfono celular, eres una persona que tenía una adquisición monetaria bastante elevada y podías gastarte el dinero en un teléfono celular monocromático, que no utilizaba chip y que los minutos costaban 35 centavos, si mal no recuerdo en ese entonces, era el uso de los minutos. Pues así fuimos avanzando y nuestro primer año finalizó con 103 casos solamente, forzando a que la gente nos ocupara por el hecho de que nosotros teníamos ese interés de poder esparcir ese conocimiento adquirido por los Estados Unidos, yo porque venía regresando allá, los otros compañeros que estuvieron en España y demás. Ya hoy día somos una especialidad aquí en Panamá bastante grande con sedes en Chiriquí, en Los Santos y pronto, ya pronto, dentro de unos meses, si Dios quiere, estaríamos ya controlando lo que es el área de Panamá Oeste, a donde estaré por allá también tratando de colaborar para la estructuración y el levantamiento de ese despacho desde cero. Nosotros, básicamente, para poder ejercer esta profesión, nosotros debíamos estar constituidos y regulados con una serie de parámetros que era lo que nos permitían establecer cuáles iban a ser nuestros alcances para poder ejecutar este proceso, esta especialidad dentro del área de criminalística. O sea que nosotros no somos una oficina que se creó por simple hecho de querer jugar con tecnología, sino que la institución en la época vio el interés y el valor de esa iniciativa que tuvimos nosotros y decide entonces crearnos a través de una resolución como un despacho en sí, ya casi cuatro años después, cinco años después, si mal no recuerdo, y entonces nos crearon formalmente dentro de la subdirección de criminalística, como una sección donde empezamos entonces a implementar, a implementar lo que era el tema de la, de la, de la manuales de procedimiento y demás cosas que no existían. Nosotros trabajábamos netamente con los conocimientos empíricos porque no existía, bueno, en este tiempo ya existía Facebook, pero antes de eso, en el 2002, 2003, no había Facebook, ni Instagram, no había WhatsApp, no existía Twitter, no existía TikTok, no existía OnlyFan, no existía Snapchat, no existía nada de este tipo de redes sociales que hoy atormentan la vida de muchos y que les consumen mayor parte del tiempo de sus vidas durante su diario andar. Pues entonces, porque cuando ya nos formalizamos realmente y que es lo que mantenemos hoy día como, como una estructura de decir, mira, nosotros existimos debidamente regulados y autorizados dentro del organigrama de nuestra institución. No improvisamos, no existimos para inventar cosas, tenemos controles, tenemos alcances, tenemos parámetros que nos permiten hasta un nivel llegar. Todo esto desarrollado por nosotros mismos al punto de que podamos abarcar la mayor parte de las modalidades o conductas criminales que se pueden tener con el uso indebido de la alta tecnología. Para eso, siempre tratamos de enmarcarnos en la metodología que es de carácter universal, se aplica en todas las especialidades de criminalística. Entre estas, lo que es identificar una actividad ilegal, básicamente porque no podemos actuar si no identificamos qué es lo que se está realizando de forma incorrecta dentro de una conducta. También, verificar y tratar de obtener estos indicios para poder tener elementos de relevancia o elementos de interés criminalístico para que el Ministerio Público pueda actuar sobre los mismos y poder lograr una imputación o una formulación de cargos a una persona que haya sido aprendida previamente. Mantener y preservar por encima de todas las cosas, cumpliendo los principios criminalísticos de cadena de custodia, estos indicios que hayan sido recolectados en la cena, en lugar de los hechos. Este es el pilar de todo, de toda investigación. La recolección de estos indicios. Sin la cadena de custodia, ustedes como futuros abogados, si ustedes no dominan el tema de la cadena de custodia, entonces no van a saber si en efecto se vulneran la integridad de estos indicios, de estos elementos, y de que sus resultados puedan dar un fruto favorable, ya sea a favor o en contra de su representado. Preservar los mismos es un arte por el hecho de que tiene controles que se pueden determinar y conocer quiénes fueron las personas que actuaron sobre estos elementos durante todo el recorrido del proceso. Para que posteriormente, una vez hayan sido investigados estos indicios, puedan ser utilizados como pruebas para poder señalar, imputar o condenar a una persona a razón de los resultados que estos puedan ofrecer. Pero para esto, ustedes como abogados, tienen que entender que los peritos no existimos ni le pertenecemos a ninguna de las dos partes. Nosotros existimos para poner las pruebas a favor o en contra de las partes. Nosotros no vengamos víctimas ni exterminamos culpables. Nosotros existimos para poder determinar un término medio, un resultado que a la luz de un juez pueda ser considerado de peso para lograr una condena o una sanción. No nos debemos a ninguno de los dos bandos. Para que eso lo tengan claro ustedes en el campo de trabajo el día de mañana. Y ambas partes pueden dar uso del servicio que nosotros podamos ofrecer dentro de un proceso. La presentación de nuestros resultados se hacen de tal manera sustentada que puedan ser interpretadas o conocidas o aprendidas por parte de ambas partes y por parte de un juez. De forma clara que puede ser considerada, interpretada y puede ser estudiada para poder tomar el criterio y puede tomar las consideraciones pertinentes para tomar una decisión al final. Somos claros y tenemos aprendido que actualmente la evolución del hombre y la tecnología han estado de la mano conviviendo hasta el último momento de nuestros días. Nosotros somos testigos de eso con solo mirar a nuestro alrededor, en nuestros bolsillos, en nuestros relojes, que contamos con la tecnología suficiente para poder saber en tiempo real qué es lo que ocurrió ahorita mismo en Volcán. Con el simplemente hecho de revisar el propósito telefónico, podemos conocer lo que pasa en tiempo, modo y lugar con el clima. Lo que pasa a nivel mundial, cuántas víctimas existen de un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ilustrar, podemos estudiar, podemos conocer. Distinta es la generación de la época anterior que dependía muchísimo de que llegara a través de los diarios o de la televisión o de la radio las informaciones que nosotros requeríamos conocer, producto de una novedad ocurrida ya sea a nivel mundial o en el pueblo o a nivel vecindario, más que nada. Pero antes, antes no existía lo que hoy día nosotros convivimos a diario en equipos. Hoy día hay tecnología para saber lo que uno desea hacer. Hay tecnología para verse distinto en una red social. Hay tecnología para navegar de forma anónima e incógnita. Hay tecnología para engañar y hay tecnología para enseñar. En esta época, los equipos informáticos que existían, existían netamente para uso comercial, para trabajo. No existían para jugar, no existían para chatear, no existían para subir 60 fotografías idénticas en un muro de Instagram o de Facebook. No existía para mostrarle a nuestros compañeros que nosotros estábamos pasando la chévere en un resort, etcétera. En estos tiempos, los equipos que se diseñaban o existían eran para producir dinero, para poder acelerar la producción de cualquier entidad o empresa con la finalidad de generar más ingresos. Hoy día cualquiera tiene acceso a un equipo informático al punto de que pueden, te lo pueden hasta regalar, te lo puedes ganar fácilmente. Cualquiera te puede heredar un equipo informático y tú de ahí, a partir de ese momento, estás conectado con el mundo digital. Lo mismo pasó con los teléfonos celulares. Muchos de nosotros quizás con esta imagen nos podemos identificar. Yo tuve desde el segundo en adelante. Desde el segundo en adelante y les comento por experiencia propia que entre más tecnología tenga el dispositivo que usted compra, más inteligente es y más información guarda de usted al momento de usarlo. Sin que usted sepa, un teléfono con mayor capacidad o alta gama puede incluso hasta medir los pasos que usted dio en un día. Puede incluso saber cuántos tiempos usted estuvo en Instagram metido. Puede medir si usted tiene un problema psicológico grave porque usted no sale constantemente del TikTok. En fin, son parámetros que usted puede configurar o que el dispositivo solamente las puede registrar para conocimiento propio. ¿Por qué razón? Porque hoy día los dispositivos traen algo que se llama inteligencia artificial, que no es más que aquel aprendizaje de su conducta que él puede interpretar para poder hacerle a usted más fácil su manipulación. Un dispositivo celular hoy día de alta gama puede tener tanta información suya sin que usted lo pueda saber. Muestra de esto está que se ha podido conocer en los estudios de nosotros una gran diferencia entre el dispositivo de una dama versus el dispositivo de un caballero. El dispositivo de una dama es algo enorme, es inmenso, es infinito en información, porque por lo general no borran nada. Se lo digo con propiedad porque es parte del trabajo que nosotros vemos acá, diferente al dispositivo de un varón que no sea involucrado en un acto delincuencial o criminal. El teléfono, el dispositivo de un delincuente es totalmente distinto. Todo está escondido, todo está difícil alcance, por lo general poca información, solo está la que les compromete y demás. Manipular esta información es la parte clave de este trabajo para poder generar los resultados que el Ministerio Público requiere para poder realizar una condena favorable en el futuro. Por eso está que cuando usted ve un dispositivo en el campo de trabajo con una tecnología sofisticada, usted crea lo que hay ahí. La vida completa de esa persona desde el día que lo sacó de la caja. Así que si usted pretende utilizar o adquirir un dispositivo de esta tecnología tan elevada, téngalo por seguro que usted va a dejar en él todo, aunque usted no lo quiera. El simple uso suyo, la simple manipulación que usted le da, le enseña a él qué es lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta, qué es lo que a usted frecuenta y qué es lo que a usted consume. Y eso es lo que nosotros acá obtenemos al momento de hacer un análisis de extracción. Y esto lo vemos en nuestras casas y se nota la tecnología como ha evolucionado en nuestros hogares al punto de que ha llegado no a todo mundo en la familia. Los que tienen familias grandes se van a dar cuenta que las personas más adultas en su familia son menos expuestas a que les hagan daño en las redes sociales. Son menos expuestas a que los estafen por WhatsApp, son menos expuestas a que les saquen fotos de ellos, si no es que se las tome a otras personas en alguna red social, prefieren su periódico. Los que están más expuestos son los jóvenes que lidian día a día con este tipo de equipos con desconocimiento total de lo que está haciendo, exponiendo su propia seguridad. Al punto de que muchas veces se han dado secuestros, incluso hasta homicidios y violaciones. Porque antes el crimen era históricamente, era de carácter, era local. Un delito ocurría, llegaba y robaba en un lugar y tú te acercabas a él y tú encontrabas que encontrabas huellas digitales, quizás cabello, huellas de los pies. Y conocías a la persona físicamente por el hecho de que podías identificarlas físicamente. Ya de ahí, cuando todo pasa, lo que es el cibercrimen, el ciberespacio, ya no es lo mismo. Ya no se puede actuar, ya no se puede actuar a escondidas, porque cualquiera sabe lo que a uno le ocurre. Ya no se puede pelear en la calle porque te haces famoso automáticamente en las redes sociales, todo el mundo se entera. Lo que pasa a nivel nacional se entera a través del ciberespacio. ¿Quién lo subió? Eso no lo vas a saber en el momento. ¿Quién te estafó? Tampoco lo vas a ver. ¿Quién te llamó por WhatsApp para pedirte dinero haciéndose pasar por otra persona? Eso en la investigación es bastante difícil y se requiere equipamiento sofisticado, forense y bastante costoso que la institución ha adquirido con el pasar de los años para poder enfrentar esta demanda por los casos que existen. Pero más que nada, este tipo de víctimas existen es por la ignorancia en el uso de la tecnología, por la exposición vulgar que tienen de su personalidad a través de los dispositivos telefónicos, por ese afán de querer ganar popularidad a través de likes, a través de me gustas, a través de views y demás características que llenan el ego de las personas, haciéndolas más felices, es lo que la hace exponerse de mayor manera a que su información la roben o la suplanten con la finalidad de hacerse pasar por ustedes y poder engañar al resto de sus amistades. Y tener una vida totalmente vacía y virtual. Para eso estos equipos forenses se requieren para esta tecnología y cada vez son más sofisticados la adquisición de los mismos. Y es algo difícil porque son los equipos que se utilizan para poder garantizar que la obtención del material de la evidencia digital sea tan íntegra, al punto de que no pueda ser cuestionado el hecho de su manipulación o su obtención para poder ser contenido en cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, llámese disco duro o un DVD. Lo mismo ocurre con los dispositivos de acceso telefónico. Cuando se hacen las extracciones de los dispositivos telefónicos. Es uno de los fuertes más grandes que tenemos nosotros, de los que hemos tenido que prepararnos certificados y demás adecuaciones de conocimientos para poder desarrollar la interpretación de la información digital contenida en un dispositivo telefónico. Sépanlo, queridos estudiantes, que Panamá cuenta con alrededor de unos 6 millones de dispositivos telefónicos por ahí. Y alrededor de 9 millones de tarjetas SIM. Porque las personas tienen, aparte de una tarjeta SIM, tienen otras tarjetas SIM escondidas. Y cada uno sabe por qué razón tiene cuatro números telefónicos. Cada uno sabe por qué razón tiene dos teléfonos. Cada uno sabe por qué razón hace lo que hace. Pero, al final, este material debe ser contenido de una forma que pueda ser garantizada su descripción, pueda ser conocida sus características particulares, con el propósito de que la contraparte pueda identificar que lo que usted está mostrando o va a analizar obtenido de la cadena de custodia corresponda al momento en que fueron incautados o levantados en el lugar de los hechos. Es por eso que el valor que tiene la cadena de custodia en este tipo de elementos e indicios digitales es sumamente importante por el hecho de que si usted, como defensa o como fiscalía, no conoce o desconoce el número de serie, el email, las características descriptivas de modelo, dispositivo telefónico, si tiene una tarjeta SIM, qué número de tarjeta SIM, si tiene una microSD, qué tarjeta microSD es, entonces usted no puede tener una garantía de que lo que usted tiene enfrente en ese momento es lo mismo que se obtuvo en el lugar de los hechos. Esto es una práctica que los compañeros de la escena del crimen, del lugar de los hechos, prevén obtener estos datos importantes para que eso cuando llegue a manos de nosotros, ya sea de conocimiento previo por todas las partes en el momento. Y no puede ser cuestionado de que por qué esta tarjeta SIM ahora existe si no se menciona en la cadena de custodia. La implantaron, la colocaron, no le pertenece a mi cliente. Entonces eso crea ciertas suspicacias que pueden crear esta duda en una audiencia y que ante un juez puede ser muy peligroso. Eso es un trabajo bastante difícil toda vez que imaginemos que tengamos que hacer eso con cada dispositivo que llega y hacerlo de tal manera que pueda garantizar que las personas puedan obtener un resultado favorable. Nosotros a nivel nacional estamos, como siempre he dicho, suena jocoso, estamos en todas las películas de terror. Nosotros estamos, donde hay un teléfono, ahí estamos nosotros. Así sea que el delito que se cometió fue homicidio, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un dispositivo telefónico. ¿Por qué? Porque esa persona la llamaron para que fuera a ese sitio. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo antes de ir ahí en otro lugar. Y el dispositivo, como es un dispositivo inteligente que tiene tecnología para aprender, él ya prevé que tú vas a ir. Ustedes no lo han notado cuando ustedes utilizan Waze. Usted habla en Waze y él hizo automáticamente para dónde van a ir. Porque ya sabe que ese es el lugar que usted frecuenta, es ahora ir. Entonces, esas cosas usted las desconoce. Entonces, eso llega a controlar su vida a tal punto que ya habla por usted. Y el dispositivo, ante la ausencia de su propietario en ese momento, puede darnos muchas cosas de relevancia en la investigación de una fiscalía. Y esa es la gran ventaja que tenemos por esa implantación fulminante del Internet, ese desconocimiento generalizado, el volumen de información, el afán de anonimato que tienen todos ustedes por estar escondidos, muchos de ustedes escondidos en las redes sociales, en la adecuación del ordenamiento jurídico en materia de tecnología, crea toda esta delincuencia. Es la que está disparando los índices y las alertas, ya sea en las fiscalías o acá en el despacho de nosotros. Porque la cultura del panameño es así. Yo quiero el iPhone 12, aunque no tenga para meter minutos. O aunque no tenga para hacer un contrato porque ahorita mismo tiene suspensión laboral. Entonces, yo quiero el iPhone 12. Pero ese iPhone 12 va a recoger tanta información de esa persona que es a veces hasta innecesaria que maneje tanta información así porque puede ser sumamente peligrosa si no la sabe controlar. Que otro dispositivo tecnológico controle su información, eso es peligroso. Y al momento de la evidencia digital ser considerada y mantenida, puede acarrear consecuencias que ni usted mismo las puede entender muchas veces. ¿Por qué? Porque ahorita mismo la sociedad de la información se maneja a través de correos electrónicos, se maneja a través de Bluetooth, de QR. Usted puede pagar con su tarjeta de crédito sin necesidad de tener el plástico. Usted usa Yappi, usa Neki, usa, no sé, cualquier transferencia bancaria, etcétera. El dinero ya no es físico, ahora es digital. Entonces, ahora todo se maneja así. No hay una sola persona ahorita mismo de este salón que no exista digitalmente. Con su número de cédula podemos saber si tiene tarjeta de crédito, si tiene teléfono, cuál es su número, cuál es su Instagram, cuál es su Facebook, cuál es su TikTok, cuál es su OnlyFans. Lo que quiera tener la persona en ese momento con solo saber su información digital. Y si la tiene vinculado con un email en un dispositivo telefónico, podemos ubicarla de alguna u otra manera. Pero eso lo que provoca es que las personas se sientan como ese efecto CSI que existe, donde las personas creen que este grupo de personas, en ese caso no seamos nosotros, tenemos una Ouija forense, será, o tenemos una bola de cristal que nos va a decir a nosotros quién fue el que le robó su teléfono al carro. Si usted mismo no es su anillo de seguridad, usted mismo no puede prever que le ocurran las cosas. Si usted mismo atendió a una llamada de una persona que le está pidiendo 7 mil dólares porque dice que le va a matar a su hijo y usted le manda los 7 mil dólares, usted no puede esperar que este grupo de personas que usted ve ahí le recupere los 7 mil dólares. Porque quizás usted lo vio en un programa de televisión de 30 minutos donde Horacio sí lo logró hacer, pero en la vida real es muy distinto. Usted mismo tiene que tener sus propias medidas de seguridad porque eso facilita en la investigación la obtención de datos. y aprender a escuchar, aprender a asesorarse, aprender a preguntar. Porque muchas veces hacen las cosas, no las comentan, se exponen y luego vienen las consecuencias. Entonces, si es ahí, señores, lo que usted ve en televisión es un programa de televisión, valga la redundancia. No es la realidad. Estas personas son actores. La realidad acá es muy distinta. Ustedes lo ven en los ministerios públicos. No hay personal, no hay capacidad de poder atender a tantas personas que son víctimas de este flagelo por la tecnología porque ellos mismos quieren tener tecnología y no la saben controlar. El poder de la tecnología es sumamente peligroso y si no lo puedes controlar, vas a pasar mucho chasco, puedes exponer mucho peligro, puedes exponerte, puedes llegar a perder muchísimas cosas sin haberte dado cuenta. ¿Por qué? Porque desconoces la forma de defenderte, la forma de protegerte y luego vas y esperas que en el ministerio público un fiscal te resuelva un problema que tú debiste haber evitado en el momento por haber sido más seria, más controlada en el manejo de las cosas. Y luego te toca pagar un abogado para que te represente en las acusaciones que quieras hacer contra otra persona o quizás a ti mismo porque te metiste en un problema y ya no puedes ir a una audiencia a decir, yo no sabía que si yo me conectaba por Bluetooth a un teléfono ajeno y me robaba la información, eso era un delito, o sea, no puedes ir con eso. Pero viste la oportunidad y que tu teléfono lo podía hacer y lo hacías. Entonces, señores, si es ahí un programa de televisión, si observan bien, hay un montón de errores que usted ven ahí, por ejemplo, este señor aquí, tiene el cabello, mira cómo lo tiene, mira, está con su cabello bien lacio, o sea, eso es un programa de televisión, usted lo va a ver así, en la vida real usted no va a ver eso, ¿entiende? Entonces, igual pasa con la informática forense. Y si volvemos a la realidad, en el lugar de los hechos, la mala adquisición de la evidencia electrónica puede, la mala adquisición de la evidencia electrónica para poder ser conservada en una cadena de custodia puede acarrear que los procesos se conviertan en el fruto del árbol envenenado. Esa palabra usted la tiene que haber escuchado con anterioridad. Por eso es que es desde el inicio que se tiene que proteger los indicios y la evidencia digital. ¿Por qué razón? Porque la evidencia digital es volátil, se evapora, se disipa. ¿Cuándo se evapora y se disipa? Cuando a ti se te cae un disco duro, cuando te pones a trastear un dispositivo telefónico en el lugar de los hechos, cuando te pones a escribir por Instagram o por WhatsApp a amenazar a tu exmujer o a tu exmarido a través de tu mismo dispositivo telefónico, dices que con una cuenta falsa. Que tú mismo terminas administrando y que tu teléfono salva la contraseña y que tu teléfono salva a tu suegro y que tu teléfono sabe que tú eres el administrador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esa protección de los elementos es la parte más esencial que usted tiene siempre que garantizar. Usted como abogado, el día de mañana, que le toque tener un ánimo que usted represente, legalmente, usted tiene que prever que estos indicios y más los elementos digitales se hayan mantenido en tiempo, modo y lugar en todo momento. No pueden surgir modificaciones o alteraciones notables que puedan ser interpretadas como manipulaciones previas que puedan ser consideradas como descartadas totalmente por procedentes por el hecho de que han sido trastocadas o manejadas por terceras personas. Usted como abogado, usted como fiscal, usted como perito, usted como estudiante, debe aprender que el orden cronológico de actuación en el lugar de los hechos es asegurar el entorno. Porque si usted no asegura el entorno, imagen, este tipo de delitos cibernéticos o de información, se puede disipar, se puede perder datos. Nadie se puede acercar porque una combinación de teclas puede eliminar. Control-X, corté. Control-Z, retorné. Control-C, copié. Control-V, pegué. Control-G, guardé. Control-V, ícono de la ventanita más L, bloquee la computadora. Entonces, hay que ser rápido y chispa. No se puede andar, como decimos en buen panameño, con, disculpen la palabra, con hueva. Porque cuando andas así en la calle, pierdes. Pierdes porque la información se la pueden tragar, la pueden destruir, la pueden romper, la pueden esconder en cualquier parte. Y un teléfono, un teléfono, un SIM, un USB. Puede ser, puede ser guardado, escondido, en el lugar que ustedes menos piensan. ¿Me entienden? Entonces, hay que identificar quiénes son los propietarios de estos indicios, obtener la información básica para actuar, apagar, desconectar y precintar. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser saboteada por cualquier persona. Nosotros hemos visto en el campo que hay perros narcotraficantes, hay palomas narcotraficantes, hay de todo en la viña del señor. Yo me he encontrado con escenas como esta de perros que se comen los USB de los dueños cuando ven a la policía. Porque están entrenados. Igual pasa con las palomas, con los gatos que llevan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos guardan información. Por más antiguos que sean, son dispositivos que pueden tener datos que puedan incriminar terceras personas. En el lugar de los hechos, si usted se encuentra con accesorios como esto, como disquet, memory sticks, que ya no se utilizan, compact flash, tape backup, esa información dice, ay no, disquet, ¿para qué? Pero sépanos que en un disquet pueden caber alrededor de 500 tarjetas de crédito en archivos de texto. y usted las va a dejar pasar por alto. Cualquier medio de dispositivo, cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, señores, puede ser relevante para la investigación que usted puede estar llevando a cabo. Incluso si son por miniaturización, por el hecho de que entre más pequeños, más respondibles pueden resultar ser. Pueden ser portables, los puede portar encima. Hay gente que porta escáneres para poder robar información de tarjetas de crédito, poderlo robarse, la configuración de la alarma de un vehículo para posteriormente robarlo. Entonces, todo eso existe hoy día. Puede ser modificable, puede existir de una u otra forma. No espere encontrarse con una computadora que diga Dell, Hulia Packard, etcétera, etcétera. Las computadoras pueden tener diferentes formas, aspectos. Yo he visto computadoras que son peceras, peceras. Yo las he visto. Entonces, no espere encontrarse las computadoras o los equipos informáticos característicos con los aspectos que usted ya conoce. Porque a la hora de generar una cadena custodia para este tipo de elementos, uno tiene que describir estos patrones particulares que la conforman para poder diseñar las actuaciones que nosotros pretendemos hacer en el futuro. Este es un caso muy peculiar. Este es un carrito que a simple vista parece un carro pero en realidad es un USB. Esto es un elemento que se le incautó en un allanamiento a una persona por delitos sexuales, pornografía infantil. Y su aspecto físico dio a notar de que era un indicio, un elemento que era manipulado muchas veces por el hecho de que tiene rayones por todas partes. Que al revisarse bien se dan cuenta que es un dispositivo USB. Pero eso depende de la malicia que usted tenga en la escena. si usted no tiene malicia señor fiscal, señor perito, señor abogado, usted no va a poder identificar o ver las cosas que a su simple vista las va a tener presencialmente. Pero eso se desarrolla con los años y con la experiencia. Hay de todas formas, hay de todas formas. Usted ve abajo esos que son Sumay, creo que son Sumay y los que están ahí, yo los llegué a ver en un refrigerador. Así, los mismos, casualmente. No son esos, pero son parecidos. Porque yo reviso hasta los refrigeradores. ¿Por qué reviso el refrigerador? Porque yo sé que una vez hubieron duro dólares. ¿Entiendes? Entonces, como hubo duro dólares, yo sé que en un refrigerador uno puede guardar muchas cosas. En un orden uno puede guardar muchas cosas. Bueno, estos Sumay eran USB en la casa de un clonador de tarjetas de crédito que a la postre después se logró una condena por los mismos y se le incautó gran cantidad de elementos incriminatorios en su casa. Y dependiendo del gusto, así mismo es el diseño del dispositivo que usted busque. Hay de muñecas, hay de carritos, hay de muñequitos, hay relojes, hay corchos, dependiendo de tu profesión, así mismo también encontrarás el dispositivo adecuado para ti, por ejemplo, un espermatozoide, USB, hay una inyección, quizá lo utilice un enfermero, otro tipo de dispositivos que están, hay una boutique incluso en agro que vende estos dispositivos, así dependiendo del gusto que cada quien tenga, porque recuerden señores, el criminal lo que busca es salvar su material, él lo va a esconder, él no lo va a eliminar, porque él considera que usted desconoce, que usted no tiene malicia y que él puede esconder eso de ustedes al punto de querer poderlo esconder en sus propias narices, como usted vieron el carrito, como usted vieron los sumay, etcétera, este ejemplo es algo sarcástico de cómo las personas se sacrifican por proteger a toda costa su material, por encima de lo que tengan, igual todos estos dispositivos de almacenamiento guardan información como los GPS, los lectores de tarjeta, los teléfonos, ordenadores, las cámaras digitales, las impresoras y las tablets de uso personal guardan muchos datos, para mí esta es mi escena, yo puedo encontrar mucha información en esta escena, la gente por lo general siempre pretiende a pegar papelitos por todas partes, pega papelitos por todas partes para poder recordar las cosas, eso es muy importante estudiarlo, independientemente de que se haya destruido el elemento principal de almacenamiento de información, yo puedo pretender obtener la información del disco duro, que si las queman, como ya pasó aquí, en una institución de gobierno que lo prendieron para quemar expedientes, los equipos tenían los datos en los discongros aún conservados, esta escena que está, esa fotografía la tomé yo en el 2008, esta es mi escena de un caso de falsificación de tarjeta de crédito, la tomé en el 2008 y quería que vieran cómo era, se manipulaba la evidencia en este entonces, cómo se embalaba, cómo se conservaba los datos, la información, etcétera, no había WhatsApp, no había Facebook, todo era al grano, directo, había agenda, había libretas y demás cosas, ya entró WhatsApp y todo cambia, ya WhatsApp se utiliza para estafar, para engañar, para mentir, para causar divorcios, para un montón de cosas, dependiendo de la utilidad que le quieras dar, así mismo es el resultado que puedes obtener, ya WhatsApp hoy día te permite llamar por videollamadas, ahora tienden mucho a llamar todos por videollamada, ya no se conforman con escucharte, sino que te quieren ver cuando te llaman, entonces eso ha traído muchas situaciones a nivel personal, a nivel laboral, y también se utiliza mucho para engaño de las personas. Independientemente que un dispositivo haya sufrido un atentado al momento de su incautación, nosotros tratamos de poder revivir los mismos. Lo que ustedes ven aquí ahorita mismo es lo que yo le puedo decir es como mi necropsia, esta es mi necropsia, este dispositivo era un dispositivo que creo que se fue involucrado en un secuestro, si no me equivoco, si un secuestro, y la persona cuando fue a retirar el dinero que se vio acorralada por la policía lanzó él mismo una zanja, y ahí supuestamente estaba chateando con la víctima, la lanzó a la zanja, la policía la recuperó, lo embaló debidamente, lo conservó, pero nos dijeron Rivera, el teléfono lo lanzaron a una zanja, ¿qué hacemos? Esta persona la vimos chateando, antes de la entrega del dinero, y yo, bueno, yo tenía una forma de resolver este problema, solo necesitaba cuatro dólares con treinta y con cincuenta y siete centavos para comprar un producto que se llama Contact Cleaner, desarmar el dispositivo, curar todos los daños que tenía por agua, identificar algunos aspectos electrónicos del mismo como el email para poder saber qué número de teléfono manejaron en él y poder encender y poder rogar a Dios que encendiese el mismo y encendió, estaban los Whatsapp, estaban los mensajes y todas las pruebas documentales importantes para que estos fiscales pudieran incriminar a esta persona al momento de la entrega del dinero pudieran haberse dado un hecho por hecho por la realidad porque todo depende del carisma y de la capacidad y de la experiencia que uno tenga para poder lograrlo se traen todos los datos toda la información a través de los dispositivos con las licencias de uso con las certificaciones y la preparación que tienen nuestros peritos para poder garantizar y poder sustentar favorablemente estos elementos en el futuro y de esta manera poder proteger la información al punto de que la fiscalía pueda obtener sus resultados de forma íntegra clara bien detallada bien ilustrada con toda su protección metadatos encriptación y cifrado de seguridad para poder formular felizmente ante un juez la situación que motiva la investigación del GACAUSA este dispositivo manejaba redes inalámbricas ustedes ven las redes inalámbricas que están aquí son las redes donde se conectaba esa persona no puede decir que ella no estaba ahí ella no que ella no estaba ahí en gratis wifi asados gavidana de los andes conway free metro mall wow wigo internet para todos cable onda wifi alta plaza mall pizza hot porque se llevó a la víctima por todos los moles usando el wifi de los locales para poder chatear y coordinar la entrega pues con estas pruebas se podía terminar toda la actividad que utilizó a través de las redes sociales porque su teléfono era inteligente su teléfono era tan inteligente que le podía decir todo lo que uno quisiera saber incluso hasta las cuentas que creó falsas el lugar donde se ubicó donde tomó las fotos etcétera etcétera pero para eso se debía haber sido garantizado la integridad del mismo para que todo eso que se trajo tuviera un valor creíble embalarlo de forma saludable protegerlo colocarlo dentro de su embalaje firmarlo y sellarlo para poder ser dispuesto a puesto a disposición del ministerio público quien le dará las canalizaciones pertinentes en las futuras diligencias que así tenga a bien con las redes sociales pasa otro asunto hay tantas redes sociales que nosotros ya no sabemos ni cuál ver diariamente me gustaban más las redes sociales así como antes que eran vulgares lavanderías donde uno se enteraba de todo lo que ocurría en el barrio en el piso en la multi en la barraca y que todo moría ahí en la lavandería hoy día con las redes sociales ya no pasa así ahora todo es en las redes sociales estadísticamente se sabe que Instagram y Facebook son las redes sociales más utilizadas y son las que más casos nos provocan a nosotros en diario ¿por qué? porque estadísticas de administración de estos sitios nos informan de que las chicas o las mujeres o las damas son las que están más expuestas por el tipo de material que manejan en sus redes y le siguen los caballeros ahí ¿por qué? porque suben fotos como esta que no se fijan en su entorno luego vienen los tipos de acoso el bullying y demás dejan ver sus características deplorables deprimentes de tristeza que las lleva a hacerse llevar una vida de fantasía y de realidad y de las cuales después son víctimas y que después la fiscalía o nosotros tenemos que investigar las razones por las que las hacen víctimas muchas veces se exponen tanto a generar contenido que es el contenido que nosotros luego tenemos que manejar desde las redes sociales para poder entender o poder captar por qué razón las personas actuaban de una u otra manera arriesgarse a lo que sea por una foto por un view por un like por un me gusta o quizás despedirse de todos sus amigos a través de una escena de suicidio que puede ser real puede ser falsa ficticia pero que al final tiene un resultado que la gente no siente empatía incluso le dan hasta like porque se van a ahorcar ya utilizan mascotas ya inventan idean todo por general un por generar contenido por generar likes por generar views eso la gente hoy día trabaja de esta manera verdad pero la mucha gente yo les recomiendo a todas estas personas que andan en estas cosas que luego cuando se buscan un problema es como meterse con esto quieren seguidores como que le hubieran pegado a un panal de abejas porque te cae toda la comunidad cibernética de la red social que sea en la que estás y te acaban como ustedes lo han visto que es lo que ocurre con las redes sociales entonces te cambian las versiones te inventan cosas te atacan te acosan te persiguen y te destruyen de alma cuerpo y corazón te llevan a cometer actos como estos de descuido por una sola foto ¿verdad? hacer cosas como estas que se utilizan muchísimo para los temas de con las fiscalías de familia para los temas de la custodia de los niños porque las madres son descuidadas que miran lo que hacen y miran lo que no hacen por la exposición de los menores en las redes sociales cuando el padre alega en un jugador mira mi hija cómo está mira mi hija en lo que anda yo no quiero que estés con esa mujer esta prueba la saqué del facebook de fulana ¿verdad? y esto lo vamos a ver por todas partes señores esto es lo que vemos nosotros nosotros reímos de los chistes de los memes pero en realidad lo que nosotros trabajamos son cosas como estas a diario a diario en la exposición de los adolescentes por un like por un view por hacerse ver los chéveres por demás exponiéndose la seguridad suya la de sus amistades las típicas fotos del primero de enero en la piscina que te hacen ver sensual terminas en una página de pornografía infantil y siguen subiendo el material y se va saturando las redes y las redes y los colegios y demás con material como este que ustedes ven aquí que están subidos en las redes sociales y que luego los padres pretenden que los peritos y los fiscales quiten esto de internet y lo que está ya en internet no lo van a poder remover porque eso es como un virus se riega a nivel mundial y eso no lo quita nadie tendrán que vivir con eso hasta los bisnietos en el futuro verán esas fotos y eso es lo que ocurre con los padres a veces muchas veces por eso yo digo que el cuidado de la evidencia digital depende de ti mismo depende del papá del mamá porque Panamá es un lugar muy abierto que permite el acceso y difusión de material con contenido pornográfico por todas partes y eso lo van a encontrar en cualquier sitio porque ese material es creado y fabricado sometiendo menores de edad ¿por qué? porque se graban ¿por qué? porque no se cuidan entonces esa información manipularla para conservarla y poderla contener en un medio de almacenamiento y generar una cadena de custodia se hace cada vez cada vez más difícil ¿verdad? porque se difunden imágenes artísticas de menores de sexuales entre ellos adolescentes preadolescentes y de violaciones por eso siempre nosotros tenemos una estrecha relación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de investigación porque siempre estamos atentos a llevar casos con ellos como este caso que eso fue en el 2010 en el que un ciudadano norteamericano estaba mandando pornografía de menores del barrio donde él vivía a los Estados Unidos y a través de las redes sociales de él logramos con la ubicación de su residencia y caímos sorpresivamente encontrándole en ese momento en la práctica de la pornografía infantil incluso un arma de fuego y totalmente la casa llena de material con contenido pornográfico por eso que para nosotros y para ustedes peritos, fiscales, abogados practiquemos las tres reglas de oro que yo creí proteger el indicio original regla 2 proteger el indicio original regla 3 proteger el indicio original y verán que los resultados que ustedes quieran obtener de ese tipo de cosas que hoy día le perturban podrán tener los frutos que ustedes esperan se logren embalando y protegiendo la cadena de custodia los indicios de elemento digital podrán garantizarle eso no hacerlo así hacerlo así es exponer y quitar valor a la seguridad de la información que usted pueda conservar para presentar como prueba con esto les quiero decir que la tecnología no es que sea mala al final sino cómo la utilizas y cómo la manejas porque la gente en la calle anda así usted nada más ve algo pero usted no entiende que detrás de eso hay mucho peligro hay muchas cosas que uno tiene que cuidar y proteger entonces ese es el mensaje que yo les quiero dejar al final de la enseñanza y agradecerles a ustedes por el tiempo espero no haberme excedido 50 segundos me quedaron del tiempo que se me otorgó para mi posición muchísimas gracias y saludo a todos muchas gracias licenciado Luis Rivera por su participación tan interesante tan educativa tenemos a continuación preguntas del público la primera pregunta es ¿cómo se evita o previene la contaminación de una prueba digital en un proceso? la pregunta es del joven Jonathan Navas ok simple y sencillo depende de qué lugar en qué lugar él está vamos a decir si perteneciese a la policía por ejemplo y él se encuentra un dispositivo telefónico en el vehículo de una persona que ultimaron a disparos su obligación es contener ese dispositivo para asegurarlo un sobre generar una cadena de custodia y ponerlo a disposición del ministerio público el error está en que empiezan a revisar el teléfono para ver con quién chateó la persona para saber si ella llegó por objeto de otra persona por tercera persona interpuesta a ella al lugar y le pasó eso entonces ¿qué les quiero decir con eso? cada uno tiene su rol dentro de la escena el ministerio público tiene el suyo la policía tiene el suyo nosotros tenemos el de nosotros entonces usted garantizaría eso sin necesidad de tener esa curiosidad que lo invade si se tratase de ese momento en el que usted forma parte de la escena en el lugar si usted es víctima y a usted le están escribiendo lo están amenazando usted haga capture aunque los capture no son las capturas de pantalla no son un elemento que yo pueda considerar de credibilidad para mí hasta tanto yo no vea el contenido en el whatsapp porque los capture los capturas de pantalla se pueden fabricar ya he tenido casos de homicidio en que el marido mata a la mujer y él mismo crea los capturas de pantalla entonces pero es un elemento que como víctima tú puedes tener como referencia de lo que a ti te ocurrió en un momento eso es lo que tienen que hacer pienso yo que eso más de ahí sería inventarle algo que no no parecise muchas gracias licenciado tengo otra pregunta ¿cuándo inicia y cuándo termina el análisis de los indicios o los elementos del hecho probatorio? bueno en mi caso a mí me llegan los indicios y para que nosotros podamos actuar sobre ellos necesitamos una autorización o una comisión en este caso por parte del Ministerio Público que nos solicita a nosotros haz esto sobre el indicio que te estoy llevando obviamente ellos ya tienen una autorización de alguien si la tienen y de qué es lo que solo pueden obtener de ahí con eso nosotros nos apoyamos y al momento de obtener esos elementos de interés para él nosotros somos solo le aportamos lo que ellos me requieren obtener lo que no es relacionado lo que están investigando se pasa por alto una vez que eso se culmina y se obtienen todos los resultados de esas atracciones el indicio es nuevamente colocado en su cadena de custodia es sellado embalado y firmado y puesto a disposición del Ministerio Público para que lo mantenga almacenado y él se lleva el material que a él le interesa para su investigación no sé si eso responde a su pregunta sí licenciado muchas gracias tengo una tercera pregunta para la búsqueda de un sospechoso utilizan las redes sociales como referencia y si esto es un medio de prueba José Martínez pregunta si es un medio de prueba nada más que hay que comprobarle a la persona eso ahora no le voy a decir aquí cómo hacer que no lo descubran ¿me entiendes? pero nosotros sí tenemos la forma de hacerlo y son los canales internacionales que tenemos estrechos con Facebook e Instagram con Twitter y con Gmail así que ellos pueden inventarse sus cuentas brujas inventarse sus pantallas y sus vidas falsas de otras personalidades y hacer lo que quieran en las redes sociales recuerden que Facebook le pertenece a Mark Zuckerberg no usted o yo el Instagram también eso no es suyo usted lo puede cerrar pero eso todavía sigue existente en esos servidores que Mark Zuckerberg tiene en Palo Alto California entonces es allá donde el Ministerio Público se acerca a través de los canales diplomáticos y le pide la información de X o Y usuario y de esa información que se obtiene se obtiene una serie de datos muy importantes muy variados muy vistosos muy exquisitos que te llevan a la puerta de la casa muchas veces de las personas que cometen estos actos a través de las redes sociales muchas gracias licenciado por su participación el derecho se transforma constantemente si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado Eduardo ha sido un honor tener a tan excelentes expositores en sus brillantes ponencias de esta tarde en colaboración del servicio social del grupo 161 de la Facultad de Derecho Política Derecho y Ciencias Políticas de ISAE Universidad al Magister Profesor Oscar Quesada a los que nos acompañan a través de la plataforma digital tengan ol